Continuando, quiero decirles que considero de vital importancia la participación juvenil, desde luego la participación universitaria. Es un factor importante desde los partidos políticos, desde la vida ajena a los partidos políticos pero pública de nuestro país. La participación ciudadana de los jóvenes y los universitarios principalmente que ya van a participar en una elección, bueno pues es el eje de nuestra democracia, de nuestro sistema electoral y del sistema de partidos políticos por supuesto cuando deciden los jóvenes, las jóvenes integrar estas uniones, coaliciones que prevé nuestro texto legal en materia electoral. El estado de transparencia que cada uno de ellos guarde para el desarrollo del proceso electoral y por supuesto la ley general de transparencia y acceso a la información que cumplimenten y la ley general de protección de datos personales para estos sujetos obligados en la posesión de nuestros datos personales. La campaña se desarrolló iniciando con la jornada de elecciones, en donde los partidos políticos postularon posterior a la selección interna de candidatas y candidatos a sus perfiles más idóneos a representaciones uninominales y plurinominales. Tuvieron que salir a las calles como lo vivieron en algunas y en muchas comunidades de nuestra República Mexicana la ciudadanía atendiendo a las escuchas de los candidatas y candidatos y ellos presentándose obligadamente porque eso es lo que debemos de tener como garantía a los ciudadanos que vamos a decidir el voto y nosotros cuando nos postulamos el derecho a ser votados. Entonces posterior a la jornada electoral, bueno pues este proceso electoral al finalizar las elecciones llevaron a cabo impugnaciones de las diputaciones y senadurías de la jornada electoral del 2 de junio y para eso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asignó funcionarios que en materia de competencia para la validez de las elecciones de diputaciones y senadurías declara el INE en primera instancia y otorga estas constancias respectivas a las candidaturas que hubiesen obtenido la mayoría con fundamento a lo que establece nuestra Carta Magna específicamente en el artículo 60 constitucional además hacen estas asignaciones de senadoras o senadores de primera minoría y de las diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional Las determinaciones del INE pueden ser impugnadas ante las salas regionales y la sala superior de este alto tribunal electoral Los medios de defensa específicos para impugnar estos actos o resoluciones son el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración Como órgano especializado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es encargado de resolver controversias en materia electoral proteger los derechos político-electorales de las y dos ciudadanos e impartir justicia en el ámbito electoral conformado por esta sala superior y integrada por 7 magistraturas 5 salas regionales y una sala especializada con 3 magistraturas cada una La actual presidencia de la sala superior es la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso Y bueno, ustedes deben de saber que ser un tribunal independiente que contribuye al desarrollo democrático de nuestro país y de la democracia garantiza la resolución pacífica y justa en la materia a través de sus decisiones que sean congruentes, transparentes en las que prevalezca el Estado de Derecho que promueva la inclusión social de todos y todas y el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía asegurando este acceso efectivo, igualitario y participativo a la justicia electoral promueven una gobernanza eficaz, judicial caracterizada por la colaboración, el profesionalismo e integridad para merecer el respeto de nosotros los ciudadanos Ser un tribunal independiente contribuye al desarrollo democrático ante el mundo por parte de nuestro país que garantiza la resolución pacífica y justa y bueno, esto es algo que considero demasiado importante porque nosotros como mexicanos le damos un ejemplo a nuestro sistema jurídico-judicial a la vista de las demás formas de gobierno de otros países tener como tema de especialidad en mis decisiones la transparencia en el proceso electoral bueno, quiere decir que atender el quehacer institucional y sus objetivos estratégicos como fortalecer la gobernanza judicial a través de la consolidación de un modelo de justicia abierta transparente, con participación ciudadana y colaborativa también propicia una administración eficaz de calidad con políticas, normas y procesos actualizados mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación así como una sustentada en el modelo de gestión por resultados brinda esto certeza y afianza la confianza ciudadana a través del refuerzo y visibilización de congruencia neutralidad e imparcialidad en la impartición de la justicia en materia electoral esto potencializa un alto y profesionalización una alta profesionalización e integración mediante el fortalecimiento de la carrera judicial electoral y del servicio de carrera administrativa con perspectiva de género amplía el acceso a la justicia electoral al constituirse como un tribunal incluyente y de derechos que garantiza la justicia en un plano de igualdad de no discriminación, libre de violencia, de género y con protección para los grupos vulnerables que participan en los procesos electorales por eso su misión es importantísima para el plan estratégico que corresponde en cada sexenio, en cada año y para cada proceso electoral quienes tenemos una obligación y responsabilidad con nuestro país activa ya sea desde los partidos políticos o desde la sociedad civil organizada o desde las instituciones pues sabemos que debemos de participar activa e informada y abiertamente con la sociedad siendo transparentes siendo éticamente comunicativos y por supuesto yo en lo personal que amo a mi país quiero comunicarles que la participación ciudadana desde mi experiencia es un factor y un eje fundamental para la vida política de nuestro desarrollo en la democracia muchas gracias y bueno pues espero que les sirva brevemente seguramente van a encontrar muchísimo más información de lo que hace este alto tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de cada uno de los órganos que integran el Poder Judicial